Mi hermoso, a ver, ven. No lo toque. ¿No me lo voy a llevar de aquí? Como si no lo pudiera hacer. Ese bebé es de Demir, yo lo sé. Te conozco. Aunque nos odies, nunca nos harías eso. ¿De verdad? Gracias. Me alegra. Usted me forzó a casarme con su hijo, ¿no? Y ya se enteró. ¿Quién es feliz? ¿Quién no perdió? Cree que valió la pena quitarme mi vida. Adnan Yaman, el heredero de la familia. Mi nieto. Mi adorado nieto. Sabe que es hijo de Yilmaz, ¿verdad? ¿Cómo puede decir que lo quiere? Él es mi nieto. Su apellido es Yaman. Eso es un hecho. No puedes volver el tiempo. Si yo hubiera sabido todo esto. ¿Lo volvería a hacer? No lo sé, tal vez sí. Solo trataba de completar lo que le faltaba a mi hijo. Una familia. Que se hiciera padre. Yo creí que tú serías feliz con esto. Así es como se consuela. ¿Y puede mirarse al espejo? ¿No lo habías pensado? Si Yilmaz no hubiera salido, si aún siguiera adentro, ¿pensaste en qué habrías hecho? Le dijiste a Demir que nos habrías dejado, ¿verdad? ¿En dónde estarías? ¿Pobre, embarazada? ¿Sin nada de ayuda? ¿Con el desgraciado de tu hermano que trató de venderte? ¿O habrías perdido a tu hijo? Tal vez Adnan no existiría. Ahora ve a tu hijo, míralo. Con salud. ¿Contento? Y ahora tendrá un hermano. Eso es bueno. Mejor agradecelo. Demir sí va a perdonarte. Tal vez no mañana, pero será pronto. Se disculpará. Te lo prometo. ¿Y en serio usted cree que me importan sus promesas? Tal vez no te importa. Pero a mí sí, mucho. ¿Usted tanto así me valora? Ninguna mujer merece tal acusación. Y aunque tú nunca me lo creas, yo te he valorado mucho. A veces pienso, ¿qué habría hecho yo de haber estado en tus zapatos? Y tal vez habría hecho lo mismo. ¿Y yo cómo voy a saber qué molestos son? ¡Gafur! ¿Escucharon una detonación? ¡Ay! Señora, claro, lo escuché. ¡Ay, no tengan miedo! Demir estaba limpiando su arma y se le salió un disparo. Entonces fue eso. Sí, sí, pero no se preocupen. Aquí todo está bien. ¡Qué bueno! ¡Sanille! Diga, señora. Escucha, Sanille, mira. Ya ves que nos preguntamos qué pasó. El señor Demir limpiaba su arma. ¡Y se disparó! Pero por suerte todo está bien. Y si alguien te pregunta... Sí, señora. Eh, Sanille, ve a la cocina y haz una lista de las cosas que necesitamos para comer, ¿eh? Y Gafur irá por ellas. Por supuesto. Tú haz tu lista, mi Sanille, y yo iré en menos de un segundo. No necesitamos nada. Hay todo. Me voy a la cocina. Permiso. Eh, ¿y Demir dónde está? ¿A dónde fue? Pues, pues, no lo sé, señora. Se fue hecha una furia. ¡Ay, estoy harta de sus desplantes! Eh, dile a los muchachos de la puerta que tengan cuidado cuando vuelva, ¿sí? Sí, muy bien, señora. No se preocupen. Gracias, Gafur. Le dijiste a su hija que si no se casaba, ¿entonces colgarían a Yilmaz? Sí. ¿Por tu amenaza se casó conmigo? Le di la opción. ¿Opción? Fue una amenaza. Demir, desde el principio sabíamos que Zuleyja no se casaría contigo por amor. Lo sé, madre. Zuleyja no me ama. Lo sé bien. Pero ¿sabes qué pensaba? Que ella lo hizo. Que al menos estaba de acuerdo. Por desesperación. Aunque no me amara. Y como yo la amaba, creí que con el tiempo ella lo haría. Pero no pasó. Se casó para salvar a Yilmaz. ¿Y eso qué cambia? ¿Qué cambiaría si hubiera sido por desesperación, eh? No soporto que hayas ido para salvarlo. Demir, cúlpame, hijo. Dime que todo lo que pasó fue por mi culpa. Pero por favor, no te hagas esto. No te estoy culpando. Ojalá pudiera, madre. Me sentiría aliviado. Pero si me hubieras dicho que le habías dado esas dos opciones, te habría dicho que sí. Porque la amo. Demir, este sí es tu hijo. Mira, yo respondo por Zuleyja. ¿Cómo puedes decir eso? ¿No se escapaba cada rato? ¿No gritaba que amaba a Yilmaz cuando podía? Pero ahora la conozco bien. Ella no podría. Digamos que sí lo hizo. ¿Yilmaz la habría dejado ir? ¿La dejaría regresar? Mira, él se casará con Mugyan el sábado. Madre, no lo entiendes. Hice exámenes. El mejor doctor del país dijo que no podía tener hijos. ¡Fue un error! Si fuera así, Filiz, ¿por qué nos embarazó? Lo intentamos seis años. Tal vez te curaste. ¿No podría ser hijo? Demir, la medicina ha progresado mucho. Hay otras pruebas. Por favor, ve con otro doctor. ¿Y si me dice lo contrario? ¿Y si de nuevo me dicen que yo no puedo tener hijos, qué? Siempre acepté el hecho de que su hija amara a otro hombre. Pero sí me engañó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!